¡Bien! Para, sube a Luis aquí, a Luis por ahí. Lucho, 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 Lucho. ¡Fuerza de la perta! Bien, Otra vez que yo lo veo. Se queda la pelota. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a State! ¡Vamos! 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 misunderstood Estados Unidos de Santiago La palabra de la misión, el peligro incendio, el reto necesario de la mano. El 3-21, River de Geno, Christian y Piquito Jr. encabezando la ofensiva. El 3-21, River de Geno, Christian y Piquito Jr. encabezando la ofensiva. El 3-21, River de Geno, Christian y Piquito Jr. encabezando la ofensiva. Otra vez. Cinco segundos. Llegale, llegale. Ya caco, caco usted. Caco usted con la pelota. Viste el chaco. Viste el chaco. Viste el chaco con la pelota. Viste el chaco con la pelota. Viste el chaco con la pelota. Ponte aquí, aquí, ponte. Cojate para abajo, que loco abajo. Bajar el chuto. Escogó. Pa qué tenía esto sentado? Este no majara. No, pues, no p 문제. Ahí está Brian, muy bien, Brian. Ahí está Brian, muy bien, muy bien. 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 Son tres tiros, falta otro. Buenas, buenas, buenas. Son tres tiros. 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 Aquí estamos con esa cara Otra vez, Gonzalo tiró, la metió ¡Wow! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, llame! ¡Wow! ¡Esta ponte y sube! ¡A la estrella, Pichito Loto! Por eso va por el NBA, Gonzalo ¡Muy, dos, tíos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué grande, Pichito Loto! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Sáquale de ahí, Gonzalo! ¡Gonzalo, sáqualo de ahí! ¡Sáqualo! ¡Gonzalo! 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 Otra vez ¡Gonzalo! 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 ¡Wow! Gonzalo cayó. ¡Ya 8! ¡Wow! 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 ¡Se salió! ¡Qué juego! ¡Listo y sangre! ¡Adiós! Otra vez, Lizzie. Otra vez. ¡Mete uno! Otra vez. Ahí va. Otra vez. 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 Ese cara, ese cara, y el higiénico arriba, wow, Falán Gautó, no haga eso nunca. Ay, la piso afuera. Ay, la piso afuera. Ay, ay, el higiénico arriba, ese es el malo. Bueno, aquí entramos en la elección del abono, tú sabes, tiene que estar aquí, otra vez. El subido de Opa, Uy, vale, que nos dejemos. Siempre he mintado con ellos. El juego ahí viene. ¡Eh, pelear! ¡Entra, pelear! ¡Encambi, bala, entra! ¡Cambuito, entra! ¡Eh, vayan, vayan! ¡Vayan, traba! ¡Aquí, vayan, detrás! ¡Voy, vayan, detrás! ¡Llube! ¡Llube, me voy a dar a la cinta! Gracias a Kevin y comunicación. ¿Cuánto queda, patrón? ¡Seis, mi comunicación, seis, mi electrónica, seis, mi electrónica, seis, mi electrónica, y Chiqui, va a haber hecho... ¡Wow! ¡Vayan, hermano! ¡Aquí se quiere estar ranqueado! ¡Oh, hombre! ¡ đâu de過來, tú se lo saben! ¡Muchís, piú, 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 piú! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡A al lado! El sube, es nuevo, ya ha pegado, es nuevo. Llegale, llegale. Cambie, 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 cambie. Es ahí, en el piso. Pero que no te quede atrás y sube. Suyo, no te quede atrás, suyo. Hay uno abajo. Por fin, se va a ir. Está bien. Está cansado. Tú eres. Sí eres. A ti, sé que tebras. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! 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 Aquí se ve que no hay mango bajito. El ingenio creía que iba a robar y que iba a robar. Y no, ya salió a uno. Esto está duro. Otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vála ahí! ¡Vála ahí! ¡Vála! ¡ принципiantedanos! colour ί» ¡Ad ситуаци en la rontera! ¡Suscríbete! ¿Cuánto tiene ese? ¿Cuánto tiene ese? ¡Ahí va! ¡Ahora tiene un favor! ¡Wow! ¡Qué tiro de braya! ¡Ajala bailar! ¡Ajala bailar! ¡Que me vea vos! ¡Te aplausos! ¡El ingenio! ¡Ajala bailar! ¡Ajala bailar! ¡Ajala bailar! ¡Ajala bailar! ¡Ajala bailar! ¡Ajala bailar! ¡Fochi por atrás! ¡Fochi qué hace tú por delante! ¡Ajala bailar! ¡Ajala bailar! ¡Cincuenta cuarenta y diez! ¡Eh! ¡No te vas a levantar! ¡Cinero de abonde por aquí! ¡Presión por aquí! ¡Eh! ¡Eso es el contante! ¡Dos veintidós! ¡Dos veintidós! ¡Dos veintidós! ¡Dos veintidós! ¡Dos veintidós! ¡Está de nueve! ¡Dos veintidós! ¡Dos veintidós queda! ¡Nos tienes el gran golpe! ¡Nos tienes el gran golpe! ¡Vamos! ¡Dos veintidós! ¡Eh! ¡Vayan! 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 ¡Vántate a su lado! ¡Sulo! ¡Sulo! ¡Vá a matar abajo! ¡Vá a matar! ¡Sulo! Otra vez Otra vez Otra vez Cogelo Se está acabando la esperanza Otra vez Wow Por ahí no se mueve Ya Ya el ingenio ya El ingenio ya está a la semifinal ya Ya está a la semifinal ya Comando lo vas a discutir Aquí está el ingenio ya Que pasó A la semifinal ya Le falta a la final ya Un juego Vamos a pasar a la final ya Otra vez Primero vez que pasa El ingenio de historia No va a ir No va a ir No va a ir Para el apono Sí Sí No va a ir Sí No va a ir Es que jugó allá a Cristian Gómez. Dos, suave tres. Otra vez. Otra vez. Vuelve ahí. Piquito. Otra vez. 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 Otra vez ya, solo sé que está la pelota, 30 segundos, otra vez, ya, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, el ingenio a la final, el 55 y el 41. ¡Kiko! 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 Una foto con él, va a poner cuál es este de los dos más viejos. Y yo también, Kiko, va a ver cuál es este de ellos. El que tiene la barriga más grande, el que tiene la barriga más grande, el que tiene la barriga más grande, ese papá de él. El que tiene la barriga más grande. Que lo sacan de Bejamín. ¡Kiko! 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 Ven para la esta Icosa ¿Cómo llaman? Ahí está Icosa Para la esta el canal de YouTube Ahí está El ingenio primero ven su vida que pasa a semifinal Esto es histórico, esto es NB a bombo transmitiendo Ponga NB a bombo, pega Dale, dale ahí, abre Abre ese, abre ese Dale ahí, vea Yo la me dice, vive Suscríbete y mandalo por el grupo Dile que suscriba a todos Ahí está el de ayer El de hoy El de hoy, no, el de hoy yo lo voy a subir Y me falta del otro, me falta Del otro juego me faltan como 40 minutos Lo tíralo, oíste Aquí está, espérate Ahí está Gracias a todos Gracias.